Sentirnos juntos de verdad, como este programa por una vez. Como con un corito. Con un coro, puede ser. A ver, como si tú fueras Zenaida Romeo, tú marcas. Sí, a ver, ay Dios mío, qué responsabilidad. A la una, a las dos y a las tres. Juntos por una vez. En la Hora de Cuba siempre te recibo con un abrazo desde La Habana. Y es porque somos amigos. Así me sucede a mí también y justamente para mezclarnos y cantar hace falta, aunque sea solo por una vez, que prime la verdadera amistad. Ella es el motivo de inspiración por el que muchos artistas en el mundo se unen y sobre todo Guille, para concretar proyectos. Ella es el motivo de Rafael Espín para componer y convocar a varios artistas de nuestra música cubana. Muchos de esos artistas han estado presentes en el escenario musical de mezcla. Pero hoy, gracias a la magia de la televisión, los podremos disfrutar juntos por una vez aquí. Tener un amigo es poder mirar la vida sin temor. Es querer andar el mundo sin rencor. Es tener paso seguro, mirada firme, feliz en el corazón. Tener un amigo es sentir tu abrazo en mi canción. Tener un amigo es tener la primavera y la emoción de saber que no estoy sola, que estás conmigo. ¿Cuál regalo mayor? Amigos, resultado de la vida y el amor. Amigos, al encuentro de la luna con el sol, dibujando la poesía y la canción, para juntos reír. Tener un amigo es poder mirar la vida sin temor. Es querer andar el mundo sin temor. Es querer andar el mundo sin rencor. Es tener paso seguro, mirada firme, feliz en el corazón. Tener un amigo es sentir tu aplauso en mi canción. Es tener la primavera y la emoción de saber que no estoy solo, que estás conmigo. Y por supuesto Es poder llegar a la comisión. Amigos, resultado de la vida y el amor. Nacimiento cotidiano como flor, que tercuma el dolor, Amigos. Al encuentro de la luna con el sol, dibujando la poesía y la canción, para juntos vivir, para juntos llorar, para juntos vivir, adiós. Adiós, adiós, adiós.